¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, esto es Eurotrux Simulator 2 ¿Y qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más a estas aventuras, amigos Y bueno, hoy traemos un autobús, amigos, un Volvo B12B Está muy chido, miren cómo se ve Y lo traemos otra vez en lo que son las rutas extremas, amigos Y hoy vamos a hacer un recorrido, pues algo difícil Disculpen si me escucho medio raro, pero es que aún sigo mal de mi garganta Es por eso que no he podido transmitir Pero bueno, les voy a mostrar, miren amigos, a dónde vamos a ir Miren, nos encontramos en lo que es Frankfurt And Main, algo así Y nos vamos a dirigir a lo que es Stuttgart, amigos Así es que pues vamos a ver qué tal nos va en este viaje Va a estar algo complicado, yo digo, por estas pequeñas curvas Pero bueno, no creo que sea algo tan difícil que este Volvo no pueda superar Y yo creo que aquí nos vamos a dar la vuelta Me estacioné hasta acá porque es el único lugar que se puede decir que se nota bien Lo que es este, ahora sí, el autobús Porque si lo pongo en el pasto como que no se nota muy bien Y bueno, pues vamos a salir de aquí, amigos Vamos a, este, ya está perdido el autobús Ya nada más es de meter la velocidad Así es que bueno, ya está perdido lo que son las intermitentes, amigos Así es que nada más vamos a esperar que no venga nadie Y vamos a dar una vuelta aquí en U Va a ser algo complicado, pero sí podemos Ahí está, con mucho cuidado Sí nos da aquí todavía Miren qué chido autobús, eh Y no creo que nos quede ahorita ningún problema Así es que Yo creo que Ahorita nos la vamos a llevar bien relax Ahí está, y pues vámonos, amigos Vamos a empezar a meterle, ahí quitamos lo que son las intermitentes Y miren qué chulada de autobús La verdad, muy muy bien Y ahora sí, amigos, una disculpa Les digo que me... Todavía no me curo de mi garganta Es que la verdad aquí, lo que es en Veracruz Han estado los climas muy drásticos La semana pasada hizo un calor insoportable Un pochorno Y ahorita, pues Está haciendo algo de frío Así es que Por eso es que todavía sigo así con mi garganta Y no me puedo curar Pero espero ya estar mejor para el día viernes Así es que ahora sí, una disculpa Si me escuchan medio... Medio gran gozo No sé cómo se puede decir Ah, miren, ahí la... Hubo algo ahí en el camino Quién sabe qué pasó Y bueno, pues vamos a pasar despacio Ahí me detuve un poco Pero bueno, no viene nadie Miren este autobús, miren, miren, miren No respeta, eh ¿Qué pasó con pasiva yo? Hasta para allá, ¿no? Miren, no sé quién tal es de esos de los que les vale Ahí está, luego no llegue para que se haga lento para atrás No, creo que no Ah, no sé, ahí está, miren Yo creo que ahí acabemos Así es que pues ya Ahí está, ahí con esos de esos de esos tanto para atrás Y no, ahí no se vamos a quedar Y miren, ya he estado casi haciendo problemas Ahí también ahí con el... El coche que se quedó, la verdad Muy... Ahora sí muy mal chofer Miren qué paisaje Se ve muy, muy chido, la verdad Se ve súper genial Y miren qué chido Volvo, eh La verdad se ve muy, muy chido Estuve viendo algunas fotos de este Volvo Y pues ahorita actualmente ya lo modificaron Ya se ve más futurista Pero este Volvo también se ve muy, muy chido No sé qué versión sea o de qué yo sé Pero también se ve muy, muy chido, eh Y aquí hay que tener mucho cuidado Porque igual, miren, muchos... Ahora sí, este... Precipicios aquí Hay que subir despacio Miren, ahí casi me da un jegue Yo sentí que ahí me iba a pegar Porque viene muy rápido, la verdad Es que veo que... Aquí la gente anda como si nada De hecho he visto los videos ahí De los autobuses en Perú Y veo que andan como si nada O sea, manejan rápido Y yo no sé Como que no les importan los terrenos, eh Para ellos es lo mismo, ja No, no es cierto Pero sí es lo que he visto Que la verdad son unas rutas muy extremas Y la verdad es que... Los choferes Se avientan en ese gran paquete Porque la verdad es un riesgo, eh No solamente tu vida Sino también la de los pasajeros Y la verdad es un riesgo Y ahora sí, mis respetos de que... Muchos así, este... Pues ahora sí luchan Día a día Con esas super rutas mortales, eh Y bueno, mientras está bien la carretera No hay problema Ahí viene una pequeña montaña Vamos a ver qué tal nos va En estas pequeñas montañas Vamos a bajar la velocidad Y vamos a meter segunda Y vamos a meter segunda A ver si todavía nos aguanta Si todavía se aguanta Está cociendo un poquillo Pero sí, la aguanta todavía Hay una pequeña montaña Y bueno, hay una pequeña montaña Y bueno, pero sí que sí que está Un rayón Raya, sí que sería un gen este volvo se le esta aventando como si nada llevaba la luz prendida por la neblina que estaba allá abajo pero bueno aquí ya como que ya desapareció así es que no no hay tanto problema aquí y lo bueno que aquí tenemos nuestro celular miren mis lentes allá y esta figura de una calabaza de halloween muy muy chido ya este la verdad ya huele a halloween no es cierto no todavía falta un buen de tiempo pero es uno de los meses para mí favoritos están muy parecidos meses sería que también por ahí cumpleaños no creo que sea por mi cumpleaños yo creo que me gusta todo eso de terror y todo eso antes me acuerdo que aquí en Jalapa iba a hacer algunas obras de teatro así de bueno perdón del día de muertos estaba está genial como que esas etapas están muy muy chidas eh antes cuando el cambio climático todavía no no había no estaba tan tan no lo puedo decir este fuerte no sé cómo lo pueda decir antes me acuerdo que las estaciones se respetaban o más bien dicho respetaban lo que eran las estaciones el cambio de clima y todo eso ahorita ya no pero antes me acuerdo que esas fechas era cuando las hojas ya caían y eran era genial ver las hojas caer y los ahora si las los horas y los vientos si se entienden en esos tiempos ya ven que lo que es casi ya de muertos todo eso hay ventarrones que hace que caigan las hojas pero se ve chido no sé si ustedes me entienden y pues si amigos eso estaba súper genial antes ahorita pues ya ya no se ve enseguida pero bueno por eso es que le puse esa figura ahí porque me gusta mucho se ve muy muy chido rayos todo por ir viendo ahí este el celular casi choco ja y miren fue una ruta muy muy este muy corta estuvo buena estuvo entretenida ahí y a este pues este volvo le no le costó absolutamente nada y bueno amigos espero que les haya gustado el video lo hago corto por lo mismo de como me escucho me escucho medio raro este así es que espero que les haya gustado dejen su like si les gustó amigos y ya espero estar bien para el viernes para poder transmitir amigos porque todavía este les digo que todavía sigo un poco más más que nada la garganta que no vamos a escuchar así como que enroquecida pero bueno si no así vamos a transmitir no importa a ver déjenlo en los comentarios que si así les gustaría que aún así transmitiéramos o si no mejor me espero para que no los asuste mi voz y bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este viaje cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima bye chau